Este es el episodio 250 y te quiero pedir algo, Eko. Sí. De poner una cortina de fondo, una base para vos. ¿Te tirás un... te fristás el algo? ¿Y dale? ¿Sí? ¿Te animás? Toda tuya, Eko. Vamos. En fan de broma. Ya. Ey, episodio 250. Estoy rapeando yo, ya no perdí la cuenta. De cuántas rimas van, de cuántas, cuántas letras. Estoy escribiendo mientras armo mi maqueta. Estoy en mi casa concentrado, haciendo lo que me gusta. Los ritmos tan centrados, ¿ok? Nunca quedo mal parado. Estoy buscando siempre cambiar o alterar el resultado. Ey, ey, los estilos tan centrados. Los motemos tanto estilos, nunca suena tan cambiado. Dicen que ese collón golden y que suena disparado. Disparando tantas balas, no queda mal parado. Nunca, nunca, nunca voy pa' la tumba. Están buscando alguna segunda para ver cómo tumban. Para ver cuando tumban. Cuando se meten al Diego y le pega con la zurda, ¿ok? Ya parezco Leo Messi, ganando todos los juegos. Ya parezco un crazy, ¿ok? Nunca me comí la movie. Estoy matando tantas rimas, ya son newbie. ¿Cómo quedan atrás? Tantas rimas muy buenas, yo las meto en el compás. Episodio 250 y van a venir muchos más. Los cartuchos no se acaban ahí para alargar. Tantas palabras para malaballar. Para tirar, para arriba, para encima llegar. Tantas rimas de Argentina que van a coronar. Suena divina la cortina, parece que explotar. Lo escucho en el auricular. Esto es para fans, todos los fans están mirando como yo puedo clavar. Tantas palabras sobre la instrumental. Este vocabulario que largo nunca se me va a acabar. Porque suena tan brutal, la clave o la instrumental. Dicen los ritmos que suena, eco siempre son letal. Ok, parece un escudo que es metal. No soy ningún boludo, sacudo hasta la instrumental. Cuando yo le doy al clave, nunca puedo parar. Rápido, toco en ar, ar, armando tantas palabras. Parece superficial, un superpoder que se escupe con este verbo verbal. Que lo suelto en el track para reventar. Si agarro el micrófono saben que va a explotar cada lugar o cada ciudad. Que estamos pisando y siempre mostramos que tenemos toda la humildad. Porque eso, eso es lo que a mí me hace. Rappear y completar o soltar alguna frase. O darle clase de cómo se hace. Voy con mis compas metiendo bronca sobre todos los compases. Haciendo lo que a mí me gusta. Me dan palabras, me dicen Hernán. Esa rima no es macabra. Yo estoy con Hernán, las rimas están en fan. Sonando muy buena, yo parezco un titán. Un CG, se ve que la LV. Que estoy sonando en el barrio, en la radio y en la TV. En todo el lado donde me ve, 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 ve. Tu bebé quiere beber, me ve. Que estoy también en la TV haciendo rimas muy buenas. Decir otra palabra. Bujila, bujía, para arrancar no se apagan. Estoy sonando bien, con las rimas son macabras. Me estoy inventando tantas rimas, tantas palabras. Están escribiéndolas con esa lapicera. Yo nunca le usé porque las rimas son muy nuevas. Me sale toda de la cabeza la rima nueva que la estoy metiendo. Por eso que esto se renueva, van a escribir otra cosa. Para que yo pueda rapear e implementar las prosas. Va a decir, aguanta. Porque tengo aguante en la instrumental. Están escribiendo otra. Aguante todo, yo me aguanto lo que venga. A cualquier rapero yo que to la pierna para rapear con la rima. También con la izquierda le estoy dando. Dame la taza. Yo rapeé empezando en la plaza. El imá de lo nuevo que pasa. Dame otra palabra porque esta la reemplaza. Me dan la taza, es para tomar un té. Pero yo ya lo tomé porque recién me levanté. Me tomé un café a las 6 p.m. Porque me levanté muy tarde porque ayer me entrené. Tocando por varios lugares donde estaban los nenes. Esos que están ganando los cienes. Me dicen te amo, me lo dicen las mujeres. Porque cuando estoy cantando le causo muchos placeres. Ok. Me dicen que haceré. Tengo que hacer los deberes como en el cole. Hace tiempo que yo ya cambié los roles. Estamos manejando el juego. Ya tenemos los controles. Muy bueno.